...de la educación musical, ya sea permanente e incluso para preparar a los alumnos para entrar a una escuela formal como la Facultad de Música, el Instituto de Escuela de Música u otra escuela de la educación de la educación del país. También contamos con el taller de jazz, el cual también se maneja de la misma manera para entrar a la Facultad de Jazz UV, también tenemos talleres de perfeccionamiento de instrumento para los chicos que ya están estudiando formalmente una carrera. El día de hoy traemos a dos de nuestros maestros, a la maestra Amanda Cervantes y a Dan Montes, maestros de violín y de teoría de nuestra academia, que nos ofrecen varias músicas, varias músicas muy bonitas en dúo de violines. Entonces los dejo con todos ellos, muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí este día para compartir la música y sobre todo a cualquier informe, cualquier pregunta que tengas sobre los servicios que ofrecemos dentro de Vivaldi Academia de Música, estoy para servirles y aquí tengo unos pequeños folletitos. Bueno, damos comienzo a esta parte cultural de este bazar. Muchas gracias. 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 Bueno. Ahora sí. En Vivaldi Academia de Música contamos con clases personalizadas y diferentes talleres para diferentes edades. Tenemos el taller de formación musical infantil que tiene un costo de 800 pesos mensuales La cual consta con dos clases a la semana, una clase personalizada del instrumento de la preferencia del alumno Las clases de instrumento son personalizadas, son maestro y alumno, no son grupales No son, como quien dice, aventamos todo el ganado como luego se hace en otras escuelas Aquí lo hacemos personalizada para un mejor avance y desarrollo musical de los alumnos Y la clase que sí es grupal es la clase de teoría musical, que es la clase de solfeo Todas las clases para los niños, este tipo de talleres para niños de 6 a 12 años, el costo es de 800 pesos mensuales Son cuatro clases al mes de instrumento y cuatro clases de solfeo al mes también, como quien dice, son ocho clases de música Tenemos el taller de iniciación musical, que es para niños de 3 a 5 años Este tiene un costo de 350 pesos mensuales y estamos también en modalidad híbrida Aquellos niños que no quieran asistir por las cuestiones de la pandemia, bueno, la clase se da de manera presencial y de manera virtual Todas las clases, bueno, es una clase por semana y se ven actividades de estimulación musical para todos los niños pequeños entre 3 y 5 Y tenemos el programa integral, que es de 13 años en adelante Aquí los niños ya eligen su instrumento claramente Y tenemos diferentes tipos de paquetes El que tiene 800 pesos mensuales, que son dos clases a la semana Una clase de instrumento y una clase de solfeo, igual la clase de instrumento totalmente personalizada El paquete 2 que tiene un costo de 1100 pesos mensuales, tres clases a la semana Una clase de instrumento por semana personalizada y dos clases de solfeo Y muchas veces nos han llegado a decir, bueno, ¿por qué no tienen dos clases de instrumento a la semana? ¿Por qué? Porque el avance no es tan correcto de esa manera Porque el maestro trabaja de manera personal con el alumno Y le deja un trabajo para que en casa estudie toda una semana Y así su desarrollo se pueda reflejar en el alumno Y bueno, siempre hacemos también al final de cada curso Recitales del trabajo de los alumnos que han hecho con todos los maestros Bueno, sigamos aquí con los maestros Adán y Amanda Con estas músicas tan bonitas que nos traen el día de hoy ¡Gracias! 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 Mi barrio premio de música está ubicada en abrilá 20 de diciembre 271 En frente es el club de Zarapa Que está entre las calles César Velarde y Aparicio Viro ¡Gracias! Tenemos horario de atención de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche de lunes a viernes Los sábados tenemos horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde Nuestro teléfono es 2282-03-0916 y por vía WhatsApp y también celular 983-137-2391 Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Youtube También recordar que Vivalde Academia de Música está enfocado y tiene como lema de que la música es importantísima para el desarrollo humano Y la vida integral de cada uno de los integrantes de la familia Buscamos siempre integración por medio de la música Dado que tratamos que también los padres de familia estén involucrados en la educación musical de sus hijos Muy bien, vamos a seguir escuchando al maestro Adán y a la maestra Amanda Este dúo de violines, ellos son maestros de Vivalde Academia de Música, de la materia de violín y de teoría musical Los dejo con ellos Gracias por ver el video Gracias. 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 Para recordar, bueno, estamos ubicados en la avenida 20 de noviembre, 271, nuestros números telefónicos de atención son por teléfono 2282-0309-16 y vía celular, por WhatsApp o llamada, también nos pueden contactar por el 983-137-2391. Gracias. 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 Nuestro Adán Montes en el violín y Amanda Cervantes en el violín. En vivaldiakedevia de música, estamos convencidos de que la música es parte fundamental para el desarrollo humano. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en consecuencias en Instagram y en YouTube, estamos en un teléfono 2282-0309-16, vía WhatsApp y teléfono 983-137-2391. Estamos aquí en la avenida 20 de noviembre, 270 años, en el mero centro, en frente del Hospital Centro Ornógico de Jalapa. Bueno, también comentarles, contamos con más de 10 años de experiencia en la educación musical y el desarrollo de diferentes proyectos musicales. Síganos también en nuestros hermanos proyectos de Vivalde Cadena de Música, en el ensamble de Música Antigua Corazón con Manos, el Festival de Música Antigua, la Festa Antigua, creativos culturales y todo lo que desarrollamos dentro de Vivalde Academia de Música. Muchas gracias. Nos vemos en la tardecita. Regresamos con más maestros de Vivalde Academia de Música por allá de las 7 de la noche. Los esperamos con otro repertorio. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento. Un aplauso muy fuerte, por favor, para esta gran academia e institución que hoy nos acompaña y de manera generosa y gratuita nos muestra todo lo que implica la educación, que además no es la parte más sensible. Dicen que el arte es para expresar lo ininteligible de nuestra propia inteligencia. Muchas gracias y un aplauso muy fuerte para nuestros grandes artistas. Gracias, maestro.